Hola Kant. Cuéntame señor. He visto que estos tiempos están fríos, los humanos ya no tienen empatía por nadie. La corrupción los arrastró a tal punto que los ha llevado a tener una mente pobre y una vida sin sentido, creyendo que la vida material es la salida a todos los males que invaden este mundo y no es así. Edunda habla más que un perdido. Déjame continuar chico. Bueno señor. Parece que nadie comprende que todos los males son permitidos por los mismos humanos. Es decir, para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada.